¡Lina! ¡Lina! ¡Lina Maseñita! ¡Están cerrados! ¡Somos los Jumas! ¡Por siempre! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Dánde está la mujer más alegre! ¡Lina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vuévase! ¡Muévase! ¡Dánde está la gente más alegre! ¡Vamos a bailar, la de vino! ¡Sale! ¡Con el ritmo! ¡Muévolo! ¡Suécono, suécono! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chulena, suécono! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suécono, suécono! ¡Ey! ¡Ey! Y ahora recuerdo el casito, mi hermano, fue! ¡Mira cómo me lo hacen! ¡Así tu te cojito! ¡Sí! ¡Así tu te cojito! ¡Ya te recuerdo así! Enamorado estoy de ti, ni de un lado vivo de ti Día y noche pienso en ti, eres tu mi unión Con los ojitos me enlópecé, mirada en los vivos Tu boquita no me gustó ¡Esa arriba la mano te va a cerrar de la mano! Lina pasadita, nunca deje explicar el ver Lina pasadita, nunca dejes de querer ver Con mi bolivianita, nunca dejes de amar ¡Esa arriba la mano te va a cerrar de la mano! ¡Esa arriba la sandecina! Que te suelte, eres tu mía Y dos me enloquecí Miradame contigo Conquista, me conquistó Dos cantamos suerte Lina pasenita Nunca dejiste quererte Lina pasenita Dos cantamos suerte Lina pasenita Nunca dejiste quererte Mi bolivianita Nunca dejiste amarte Lina pasenita Nunca dejiste quererte Lina pasenita La chiquita bonita Dicen a ver Lina que Nunca dejiste quererte Mi bolivianita Nunca dejiste amarte No, 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 no... ¿Sí? ¡Era de la chiquita bonita! ¡No, no, 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 no! Chiquita bonita Chiquita bonita Felicidades Bienónocen hermanos Antes las rimas por amor Hoy muro y los cubas La onda verde original Todo es uno a la mano sonrima, la mano sonrima, ay, 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 su subrima, ay, ay, la mano sonrima, ay, ay, sulleva la mano sonrima Sigue bailando los ritmos, ella se va así, yo lo fumo, ay, con otra banda baila el lomo sonrima Cuando te vi por primera vez me enamoré de ti, chiquita linda preciosa Si se cantabas de mi corazón, ahora no hay como pensar en ti Chiquita, bonita, bonita, cantamos todos a veces Chiquita, bonita, robaste mi corazón, te quiero, te quiero, mi vida, te amo, te amo Chiquita, bonita, robaste mi corazón, te quiero, te quiero, mi vida, mi bolivianita Chiquita, bonita, robaste mi corazón, te quiero, mi vida, 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 mi vida Chiquita, bonita, robaste mi corazón, te quiero, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Chiquita, bonita, robaste mi corazón, te quiero, te quiero, mi vida, 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 mi Chiquita, bonita, roste mi corazón Vamos a saber todo Chiquita, bonita, roste mi corazón Mi bolivianita Nos casaremos Nos casaremos, amorcitos Siempre con la otra vez de original Somos los compas Somos amigos Nos casaremos Nos casaremos Nos casaremos Nos casaremos Chiquita, bonita, roste mi corazón Nos casaremos Chiquita, bonita, roste mi corazón Chiquita, bonita, roste mi corazón Te amo demasiado Todo mi corazón Mi amor es verdadero Soy muy sincero Cada día que pasa Solo pienso mi corazón Eres mi primer amor Te amo Amorcito mío Nos casaremos Totalmente Muchos disputan Nos casaremos Lomachine Primero Nos casaremos ¡Aquí hermanos! ¡Mira cómo vamos a tocar Richard! Mira cómo ¡tom a tocar Richard! ¡Mira cómo ¡tom a tocar Richard! ¡El vecino, el vecino! ¡Fácil de mi querida! 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 Te amo demasiado Cómo todo mi corazón Sea amor es verdadero Por hoy sin seguir, cada día que pasamos Toda vez a tus besos, eres mi primer amor Por este amor Amorcito mío, nunca estaremos Juntos estaremos Amorcito mío, nunca estaremos Amorcito mío, nunca estaremos Juntos estaremos Hasta la noche chicos Amorcito mío, nunca estaremos Juntos estaremos Hasta la noche Feliz aniversario chiquita bonita vamos Juntos estaremos 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 Su mano, su mano, su mano, su mano que salta así Su mano, su mano, su mano, a la vueltita, vueltita, vueltita para tú Date una vueltecita, dame otra vueltecita, dame otra vueltecita Y ahora sí cantamos, Johnny ¿Por qué me engañaste? Pero es que yo no odio ¿Por qué me engañaste? Por favor me miras, ahora estoy sufriendo Día y noche, solo pienso en ti Tomando cerveza, que te olvidaré Cerveza, quiero tomar, cervecita de gana De las cantinas, quiero tomar Al fondo, chicas, a ver Cerveza, quiero tomar, cervecita de gana De las cantinas, quiero tomar Arriba la telera, mis hermanos A la santa y va A la santa y va A la santa y va La santa y va Cervecita quiero tomar Y dónde está la cerveza Y dónde está la cerveza Dónde está tu cerveza Cerveza quiero tomar, cervecita de gama, en las cantinas quiero tomar, todos cantamos Cerveza quiero tomar, cervecita de gama, en las cantinas quiero tomar, en las cantinas ¡Arriba la mano! ¡Reelicidense! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! Amorcito mío, si o no, no sabes cuánto te quiero, lo queremos mucho, mucho mamá ¡Esta poquita, baile, baile, goza! ¡Eh! ¡Esta venga, es diferente! ¡Eh! ¡Lleva manos arriba! ¡Mano arriba! ¡Eh! ¡Lleva manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Pero si cantamos, cantamos, cantamos Si ya me quieres, otro día no, chiquita bonita, no me hagas sentir, amorcito mío, no seas así, porque me las chicas, yo te amo, te las chicas, amorcito mío, no dejes de amarme, te lloras en el día, te sueñas, amén. Amorcito mío, amorcito mío, no dejes de amarme, te lloras en el día, te sueñas las noches. ¡Eh! 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 La gente va a salir, pero las hay decirme hermano Pero los recientes peruanos son, pero los son Y va saltando, saltando, suelta, suelta Y va saltando, suelta, suelta Abajito, 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 abajito Y toma, y toma Si ya me quieres, otro día no Chiquita amor, no me hagas sentir Como si sonido, no seas así Porque me lastimas, yo te amo, yo te amo Amor, señor mío, no dejes de amarme Te lloro en el día, te sueño a las noches Amorcito mío, no dejes de amarme Te lloro en el día, te sueño a las noches Amorcito mío, no dejes de amarme Amorcito mío, no dejes de amarme Te lloro en el día, te sueño a las noches Amorcito mío, no dejes de amarme No dejes de amarme, te lloro en el día, te sueño a las noches Amorcito mío, no dejes de amarme Amorcito mío, no dejes de amarme Saltan, saltan, y se la vamos a ver en Paulina Arriba, arriba. Arriba, arriba. Mueva,se, mueva,se. Una voltecita para ver cómo es, una voltecita para ver cómo es. Uno, 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 uno. Tanto de los enamores. Arriba. Un barato que es el vecino Un barato de bala Chueve a la mano La mano, de aliro Chueve a la mano, de aliro Y aún te voy a esperar, pero vuelve mi amor, mi corazón se sienta, sangra de tu amor Si me haces en mitad, tú vas a llegar, que me importa con vos, tú vas a llegar Amor, 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 cómo te extraes, son las noches solos y tristes, generando tu amor Amor, 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 cómo te amo, cuando vuelves a mi lado, me moriré haciendo amor A las chiquitas bonitas y los cutitas alegres ¡Puedo hacer, puedo hacer! ¡Ale, líba, líba! ¡Ale, dámame, vámonos! ¡Ánd Constitution, ánden! ¡Echón, lléveme, vámonos! ¡Ánden! ¡Echón, lléveme, vámonos! ¡Ánden! ¡Ellé, sem asillas las mujeres! ¡Ellé, sem asillas las mujeres! ¡Ellé, sem asillas las mujeres! Yo me voy a desesperar Pero vuelve mi amor Mi corazón siento Sangra de dolor Sin más, sin más Tú vas a llegar Que mucho amor te sonó Tú vas a llegar Amor, amor, amor Como te extraño Solo, 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 triste Esperando a tu amor Amor, amor, amor Como te amas Cuando vuelves a mi lado Mi amor y mi amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Arriba, mandalo, gozando! ¡Pero se más y no lo ocupas! 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 Amor, amor, amor Como te extraño Solo, solo, solo y triste Esperando tu amor Amor, 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 amor Como sea, como vene a mi lado, voy a morir sin tu amor. Pueblo Papá No puedo entender qué está pasando Me muestro otra ira para vivir tranquilos día y noche Los niños se les gustan, no van ni al colegio en justicia No me amas, no quiero ver sufrir a mí, que da linda Todos somos hermanos, una misión No me amas, no quiero ver más muertos el de Bolivia Libertad y paz, todos somos hermanos Queridos hermanos, lo queremos mucho Esta canción de a todos mis hermanos bolivianos A los residentes, acá a los Brasil, Buenos Aires, argentinos ¡Mándeme, mandeme! Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires La gente de Cochabaca Más, más, para Bolivia Más, más, para Bolivia Mis hermanos bolivianos, lo queremos mucho Somos los cumbas, originales, auténticos Ya va a estar de felices, mis hermanos No puedo entender qué está pasando No me muestro otra ira para vivir tranquilos día y noche Los niños se asustan, no van ni al colegio en justicia Nunca más, no quiero ver sufrir a mí, que da linda Todos somos hermanos, una misión Nunca más, no quiero ver más muertos el de Bolivia Libertad y paz Todos somos hermanos ¡Buenos hermanos! Hey Dulce ¡Qué linda! ¡Gracias a la gente más alegre! ¡Buenos hermanos, chiquitas, boninas! ¡Hey! ¡Que los tupo etapitas, amigos, buenos! ¡Vamos a su puse! ¡Buenos hermanos! ¡Qué linda la gente más alegre! ¡Buenos hermanos! ¡Dusleda y mamos! ¡Buenos hermanos! Nunca más No quiero ver sin pirámide la linda Todos somos hermanos En la misma noche ¡A ver! ¡Hala, cantamos, hermanos! Todos, mi amada No quiero ver más muertos en Bolivia Libertad y paz Todos somos hermanos ¡No! ¡Bienito, la gente pasó alegre! ¡Bienito, la gente chanera! ¡Sanera, se pesina! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Manos, hermanos! ¡La mano, sanina! ¡Chanera, la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Vuelva, aceler! ¡Vuelva, aceler! ¡Vuelva, aceler! ¡Vuelva, aceler! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bienito, la gente pasó alegre! ¡Vando a mis hermanas, gochamama! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba, la mano! ¡Istras! ¡Venito, la gente! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fualcate! ¡Vuelva, aceler! Qué herido, lo veremos mucho ¡Más por simple! Salud de cervecita, gracias la gente maravillosa